Para Recicle Latam, tener un proyecto con Interván como aliado es una oportunidad enorme de comunicación, ya que esta es una compañía que tiene una reputación muy fuerte y nos permite educar a más personas en reciclaje. A través de esta iniciativa de reciclaje, buscamos fomentar una cultura de respeto por el medio ambiente, que a su vez impulse el desarrollo y crecimiento de más peruanos. Más bien quisiera que todos los vecinos se suman a este programa de recicle. Incluso la municipalidad está saliendo a sensibilizar a todos los vecinos de San Miguel para que puedan ellos juntar el reciclaje y separarlo. Somos 22 personas. En total todos llevamos al centro de acopio y ahí viene el camión para que se lleve todo lo que sale, sea cartón, plástico, lata, chatarra, todas esas cosas. En Interván buscamos ser un referente de sostenibilidad que contribuya con el desarrollo en el país. Actuando con respeto, integridad y visión de futuro en todo lo que hacemos. Este proyecto empezó en noviembre de 2022 con una estación de reciclaje en Jesús María. A los seis meses empezamos con las instalaciones en provincia. Y vamos a tener 46 estaciones de reciclaje, 40 en provincias y 6 en Lima. Nuestro reto es instalar estaciones de reciclaje en todos los departamentos del Perú. Y con ello buscar un cambio positivo en cada rincón del país, promoviendo la sostenibilidad y un futuro más limpio. Nunca he visto en todo Lima, he vivido años de nacido en Lima y nunca por primera vez en mi vida que veo con una entidad financiera particular a estas cosas. Y me ha impresionado y me gusta bastante. Es así que asumimos compromisos voluntarios en materia ambiental, social y de gobierno corporativo, que van más allá de obligaciones legales y que están alineados con estándares globales en sostenibilidad. Los residuos son recolectados por los recicladores formales de cada una de las municipalidades con las que hemos articulado este proyecto. No solamente fomentamos una cadena de reciclaje formal con este proyecto, sino también apoyamos a los de más de 300 recicladores que se ven beneficiados con trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!